jornada de fuertes ganancias para libres 35 este martes el selectivo español ha subido más del 1,3% y se ha quedado al filo de los 8.700 puntos los bancos han sido los valores más alcistas de la jornada después de un consejo muy positivo de los analistas de jp morgan sabadell ha sido el valor más alcista de la jornada además la aerolínea iag también ha registrado fuertes ganancias junto a telefónica que ha superado resistencias importantes no obstante por análisis técnico el selectivo español todavía no ha superado la resistencia a corto plazo más relevante que tiene en niveles de 8.868 puntos y que debería superar en precios de cierre semanal para ver una recuperación más sostenida en su serie de precios